Buenos días a todos y bienvenido a un nuevo programa de Foro Liraco. Esta vez vamos a hablar con una representante del sector privado que más ha aportado por el tema de la inclusión, Paola Albano. Bienvenido al mostrador. Paola, además, para que ustedes sepan, es la gerenta de comunicación y sostenibilidad del Grupo BSI. Muchas gracias, Max. Estamos muy contentos con la invitación que nos hace. Sobre lo mismo, en el fondo vamos directamente a Pedro Aguirre Cerda. Una de las iniciativas que más ha llamado la atención, además, viniendo del sector privado y del sector bancario. ¿Por qué Pedro Aguirre Cerda? Porque es una sucursal en la perro agresiva cuando todo el mundo se escapa. Mira, la mirada general del banco lo que busca, así como desde la inclusión, es también la inclusión bancaria. Hoy día vivimos en un mundo muy digital, muy desarrollado. El país ha ido avanzando mucho en la inclusión bancaria, pero igual hay sectores y hay personas que no tienen acceso a servicios básicos financieros. Y Pedro Aguirre Cerda, ¿por qué? Porque además está en Santiago, en el centro de Santiago, y uno jamás imaginaría que, por ejemplo, en Pedro Aguirre Cerda, un cajero no hay, no hay cajero automático. Algo que para todos nosotros que circulamos por distintos lugares de Santiago, casi es como obvio que encontramos un cajero casi una cuadra por medio. Cosas como esas nos hemos dado cuenta que al final lo que implica es que la gente tenga que viajar cuatro horas para sacar plata, para pagar las cuentas, para cargar la VIP. O sea, tan básico como cargar la tarjeta VIP, no había un espacio para la gente de Pedro Aguirre Cerda, subcomuna, muy joven, pero que estaba en la mitad de Santiago y que hoy día no tenía esto suceso. Entonces, eso fue la visión del banco. Como hoy día nos estamos dando cuenta de lo que hace muchos años siempre existía, como no sé si la historia es muy antigua, pero cuando llegaba al banco, a la ciudad, a la región, se desarrollaba. Bueno, esa visión es la que nosotros hoy día hemos traído como... Integrando. Integrando, es decir, bueno, cómo el banco puede ayudar a desarrollar mucho más la comuna, aportar al desarrollo social y económico, instalando una sucursal en esta comuna de Pedro Aguirre Cerda y co-construida además con todo. ¿Y cómo se fue la reacción de la gente? Mira, muy buena porque además fue un trabajo, esto partió hace aproximadamente un año y medio. Lo primero que hicimos no fue pensar desde que nosotros como banco necesita la comuna, sino que fuimos a conversar con la comuna. Nos juntamos con los dirigentes vecinales, con los feriantes, con las mujeres emprendedoras, con la municipalidad, con todos los vecinos de la comuna, un poco a preguntarles qué percepción tenían de los bancos, qué necesitaban de un banco, qué creían ellos que un banco les podía ofrecer. Y nos encontramos con muchas sorpresas de que ahí nos daban cuenta que al final hay una necesidad real y que la lejanía no es de la mala onda de porque no quiero un banco, sino es porque no te conozco. Cuando yo no conozco a alguien, le tengo susto, quizás más miedo y por tanto la percepción más negativa que puede haber de un banco era porque estoy muy lejos. Y esa comunicación, por lo menos de seis meses que nosotros trabajamos con la comunidad, de escuchar, de ver qué se necesitaba, nos hizo levantar la información necesaria, después construir los productos y servicios que se necesitaban y después volverán de ellos para preguntarles si esto es lo que quieren en el fondo. Y eso es un trabajo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a las empresas, yo te diría. Y un poco complementando eso mismo, ustedes están cumpliendo 80 años, lo que naturalmente es toda una historia vinculada más allá de una familia, en el fondo un país que fue cambiando. Y efectivamente en los últimos años uno de los grandes temas tiene que ver con el desprestigio muchas veces de algunas empresas en general o de algunos sectores. Pero ustedes han logrado mantenerse en el tiempo y si uno lo ve y lo revisa, en el de reputación, son quizás no solamente los bancos, una de las empresas en el fondo con la mayor cercanía hacia los clientes y que generalmente tienen en el fondo un costo muy bajo en imagen. ¿Dónde tú crees que está finalmente el elemento, que los diferencia respecto no solamente a la industria y por quién en el fondo usted siente que una empresa chilena que incluso tuvo la posibilidad de ir a comprar un banco en Estados Unidos hoy día, sigue de alguna manera siendo admirada? A ver, nosotros de hecho ahora con la celebración de los 80 años volvemos a revisar la historia. Y yo diría que hay dos cosas que se repiten en todos los hitos históricos que tenemos. Uno es la cultura, la cultura empresarial, la mirada de cuando uno ve las empresas, la misión, visión, valores, cosas que son como de libro, es lo que a nosotros nos guía en el qué hacer y ahí hay un foco muy importante en las personas. O sea, lo principal para el banco es generar progreso y tener una relación cercana con las personas, clientes, proveedores, colaboradores que son los trabajadores, accionistas. Entonces, cuando uno tiene como siempre la preocupación de que la persona es el centro de nuestra actividad y esa persona necesitamos generar de valor, ha sido como la cultura empresarial que nos ha marcado generalmente. Y lo otro que también hemos visto en cada uno de los distintos hitos es que nosotros hemos visto oportunidades donde otros ven riesgos. O sea, eso uno lo ve desde, por ejemplo, cuando el banco se fundó, ¿qué es lo que pasaba? Que un grupo de inmigrantes, el sistema bancario de la época no iba a restarle plata a un inmigrante que no lo conocen, que viene de otro país, que no tiene ningún familiar acá, pero ve una oportunidad de emprestar un servicio a ese grupo que hoy día no estaba siendo atendido por la banca tradicional de esa época. O cuando, por ejemplo, lanzamos hace 10 años ya el programa NACE, que es apoyar al emprendedor desde que comienza. Hoy día hay muchas organizaciones que lo hacen desde que comienzan. Los bancos éramos tradicionales en pedir lo típico, las 12 IVA, los estados financieros. Bueno, NACE de alguna forma ayuda a un segmento que emprende, que no tenía apoyo, y que todo el mundo había riesgos. No, pero no, tan apagada, si tiene un plan de negocio solamente. ¿Cómo mostrar historial con ese emprendedor? Y nosotros hace 10 años partimos mostrando que sí, que el emprendedor era un excelente cliente que necesitaba el apoyo de un banco y que cuando tú le apoyas, claramente genera beneficio a la sociedad, a las personas y a todos los que lo rodean, en el fondo. Creer en donde otros ven riesgos, generalmente nosotros vemos las oportunidades. Y es un poco... Y siguiendo con ese mismo eslogan, en el fondo, es interesante en un país que tiene más de 2.5 millones de discapacidad, cómo prácticamente muy pocas veces se logran resultados, incluso hace poco se aprobó en el fondo la ley de inclusión laboral, lo que me parece un paso importante en un país que tiene un tremendo déficit. Ustedes han sido de los pocos que han apostado de alguna manera por mejorar los accesos y eso tiene que ver también con las sucursales que efectivamente son inclusivas y que no solamente ustedes las utilizan por un marketing, sino finalmente creen que es así y me ha tocado verlo. ¿Por qué en el fondo apostaron de alguna manera por eso? ¿Por qué en el fondo preocuparse de los accesos, que me parece algo lógico, pero lamentablemente en general la sociedad se lo olvida, ¿por qué en el fondo finalmente van para allá? Por la misma mirada de esto, de ver una oportunidad, no solo de la partenidad económica, ojo, pero el resultado económico, el resultado viene seguro cuando uno hace bien las cosas y las hace colaborativamente. Es porque uno ve personas que hoy día, de la misma mirada de hoy y de la reserva, ¿por qué hoy día uno piensa que todo el mundo puede acceder a los bancos fácilmente? Y no solamente el acceso físico a la sucursal. O sea, tú hoy día tratas de diferenciar entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. O hace una transacción sin poder mirar. Entonces, ¿por qué hoy día cuando uno ve un grupo importante de casi 2 millones de personas que tienen una discapacidad, que el 70% de esas personas quedan con una discapacidad en vida? No es que nazcan, por lo tanto, ni osquiera, tú, yo, cualquiera, tiene esa discapacidad. ¿Y por qué esas personas, cómo se relacionan con el banco? No se podían relacionar. No podían ir a la sucursal solos, no podían cobrar un cheque, no podían hacer una transacción, algo que para la masa es normal. Normal. Entonces, ahí es donde uno se conecta con la persona y por qué diferenciarlo, por qué él no se va a poder relacionar con un banco por estas limitantes que nosotros como empresa se las colocamos. Entonces, es volver a decir, bueno, hay una oportunidad de poder agregarle valor y conectarse con una necesidad de una persona. La persona en el centro y la oportunidad, están como presentes en estos 80 años, de la persona y la oportunidad. Y eso ha sido como la mirada también de Desea Excesible, que al final hoy día lo que busca no es solamente los accesos, sino que cualquier persona en forma independiente, porque eso fue bastante clave cuando hicimos la reunión colaborativa trabajando con las personas con discapacidad, te decían, queremos independencia. Nosotros decíamos, pero ¿qué es independencia? ¿Por qué? Y al final tú entiendes que una persona con discapacidad necesita siempre tener un acompañante, una persona, el papá, el amigo, que lo acompaña a hacer los trámites bancarios. ¿Por qué? Porque en el banco no saben hablar en lenguaseña, no saben qué papeles tiene que firmar en caso con braille. Entonces, ahí es donde está la mirada distinta de por qué una persona hoy día necesita a otro para hacer los trámites bancarios. Paula, y lo que para antes era algo que era muy raro, incluso nosotros que somos un diario 100% digital, hoy día es una realidad que prácticamente todos lo exigen. ¿Cómo está hoy día el banco en relación, de punto de vista digital, no solamente en relación a los clientes, sino que en punto de vista de lo que ustedes están pensando hacer para los próximos años? Mira, ahí estamos trabajando en dos grandes pilares. Yo diría, el primero es un desafío de, como dices tú, que hoy día la gente cada día necesita, cuando entendemos digital, entendámoslo como que los servicios tenen a las necesidades que yo necesito, que ofrezcan en forma segmentada, que estén en una plataforma o en el minuto, en el lugar, en el momento que yo quiero y no cuando el otro quiere y de alguna forma que sea muy rápido y muy fácil. Nosotros como banco estamos trabajando fuerte el tema digital desde la mirada. Una, muy de desarrollar productos, de facilitar la vía al cliente aún más en las plataformas y poder acceder, por ejemplo, hoy día la cuenta corriente, uno si quiere sacar una cuenta corriente la saca en media hora, que es como, va y ingresa y te entregan y después tú eliges si las vas a buscar a la sucursal o te la entregan en tu casa, como tú quieras. Porque además hoy día el acceso a información te permite tener, acceder a todos los sistemas de información que en Chile existen para poder, si la persona en el fondo cumple con los requerimientos. Y en la otra mitad que yo diría que ahí está también el cambio cultural que todas las empresas necesitamos, más allá de lo digital, porque entendamos que la tecnología es un medio para, no es el resultado, es la mirada colaborativa. O sea, hoy día las empresas no podemos seguir pensando que vamos a lograr desarrollar buenos productos, buenos servicios, estar realmente conectados con la ciudadanía, con la gente, con los clientes, si es que no lo trabajamos con una mirada multi grupos de interés. O sea, hoy día nosotros cuando hacemos algo siempre está en consideración escuchar al cliente, escuchar a las ONG, escuchar al mundo público, hacer mesas de trabajo donde todos puedan opinar o todos podamos co-construir. Porque si seguimos como solo como estamento, o sea, mira, el mundo público por acá, el mundo privado por allá y la sociedad civil a través de las ONG o fundaciones o universidades por otro lado, claramente esto es un país que no vamos a poder avanzar si esto tiene que generarse esa red. Esa integración. Esa integración. Para que haya ese capital humano. Que la gente más joven lo tiene mucho más integrado que quizás los más, los que no somos tan jóvenes, que tenemos que trabajar así colaborativamente y no como guardarse la idea. Esto es como que... Es un winner. Sí. Es verdad. Entonces eso es mucho más ganar. Es un buen desafío. Sí. Y yo creo que comparto contigo el mensaje y yo creo que obviamente todos se tienen que sumar. Yo creo que eso un poco van a ser algunas iniciativas que van a venir seguramente en un semestre, el próximo año. Así que Pablo, te quiero dar las gracias por haber estado en un espacio, en un día frío, con lluvia, día viernes. Pero además también para que todos ustedes que en el fondo no están viendo la tinta plataforma un poco conozcan parte de lo que hoy día en el fondo una empresa privada lo está haciendo también con un tema de interés público. Así que muchas gracias. Pablo, cuando quieras, en el fondo este espacio está abierto a mostrar esta exposición. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por poner temas de una mirada diferente que yo creo que al final del día lo que se busca, todos buscamos, las empresas, los medios de comunicación, el gobierno, la sociedad, es tener un mejor país y eso es lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y también a la Universidad Autónoma que nos acompaña en cada programa del Foro Lideraco.